Brasil, colorida nación sudamericana, se distingue del resto de América Latina por varios motivos, es el único país de la región de habla portuguesa y es uno de los países del mundo con más altas expectativas de perfilarse en un futuro próximo como una de las más grandes potencias económicas a nivel mundial. Brasil, hogar de talento deportivo, hogar del carnaval más grande del mundo y de innumerables ritmos musicales tales como la zamba. Brasil parece un lugar ideal para vivir, sin embargo tiene un gran problema. Con casi 200 millones de habitantes, Brasil es el quinto país más poblado del mundo y también uno de los más desiguales. En el año 2011 Brasil contaba con más de 16 millones de personas en pobreza extrema, lo que representa el 8% de la población, es decir, la pobreza extrema afecta casi 1 de cada 10 brasileños. De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, de esos 16 millones, 5 millones tienen ingresos mensuales igual a 0 y 11 millones tienen ingresos que van de 1 dólar a 35 dólares mensuales. Tal nivel de pobreza en un país que tuvo un crecimiento económico del 7.5% en el año 2010, habla de que la riqueza en la nación no está distribuida equitativamente en la población. Pero entonces, ¿podemos decir que Brasil es un país pobre? La Organización de las Naciones Unidas ha definido la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Según esta misma definición, la pobreza depende no solo de ingresos monetarios, sino también del acceso a servicios. En Brasil, cerca de 11 millones de personas viven en las conocidas favelas, las cuales son asentamientos construidos improvisadamente y que en la mayoría de los casos no cuentan con servicios básicos, como agua potable y electricidad. Entonces, definitivamente puede afirmarse que en Brasil hay pobreza, pero no toda la gente en Brasil es pobre. Según un estudio publicado por la Fundación Chetulio Vargas, desde 2003 hasta hoy, más de 40 millones de personas, el equivalente a la población de España, salieron de la clase E, Estado de Pobreza, para ingresar a la clase C, es decir, a la clase media. El Banco Mundial clasifica a Brasil como un país de renta media alta. Entonces, está claro que tanto la pobreza como el aumento del bienestar están presentes en el Brasil actual. Por lo tanto, lo que puede verdaderamente afirmarse es que Brasil es un país sumamente desigual. Pero la desigualdad tiene matices que deben ser tomados en cuenta. Brasil tiene una configuración demográfica que incluye a población de origen europeo, africano, asiático, entre otras. En este país la desigualdad no es del todo ajena a la diversidad racial que existe en su población. Desigualdades raciales en términos educativos. Desigualdades raciales en términos de empleo. Los empleos precarios son un gran problema en Brasil. Sin embargo, solo el 50% de los blancos lo padece, mientras que en los negros la cifra es de 65%. Un análisis realizado en la Universidad Federal de Río de Janeiro muestra que los índices de pobreza son mayores entre los negros, con un 48.9%, con respecto a la de los blancos. Desigualdades raciales en términos de salud. En el año 2012 la Suprema Corte de Brasil aprobó una nueva ley de cuotas basadas en raza para la admisión de estudiantes de nivel superior. Esto con la intención de equilibrar gradualmente la inclusión de los jóvenes de color en las universidades. Las mujeres en Brasil se han ido empoderando a través de los años y ocupando importantes lugares dentro de la configuración del país. Desde hace 50 años la tasa de natalidad se ha reducido, llegando a ser aún más baja que la de Estados Unidos. Ciertamente, la perspectiva de las mujeres se ha ido transformando. Esto se puede explicar a través de factores sociodemográficos y el desarrollo por el que ha pasado Brasil. Algunos sectores sociales y grupos de oposición han intentado que este fenómeno no transforme a la mujer brasileña. El aborto es ilegal. La Iglesia Católica no apoya muchas de las prácticas de la mayoría de las mujeres contemporáneas. Sin embargo, las mujeres han decidido tomar otro camino, aunque sus prioridades no han cambiado radicalmente. Los hijos siguen en un lugar importante. Simplemente han adquirido nuevas preocupaciones e intereses. Las mujeres brasileñas se han tornado más ricas y profesionales. La misma presidencia del país está ocupada actualmente por la primera mujer en llegar a dicho cargo, la presidenta Dilma Rousseff. Esta baja en la tasa de natalidad se dio en todas las clases y regiones. Ello ha contribuido a la aceleración del desarrollo de la economía brasileña, pues familias de menor tamaño ayudan a impulsar la economía. Brasil lanzó varios programas para reducir la pobreza. El más importante es Bolsa Familia, lanzado en 2003. Este beneficia a las familias en situación de pobreza con hijos de alza 17 años de edad, con transferencias en efectivo de entre 20 y 190 dólares. Hasta hoy, el programa ha logrado la reducción de la desnutrición infantil, reducir los partos prematuros, aumentar la cantidad de niños vacunados y fortalecer la seguridad alimentaria. Gracias a Bolsa Familia, 28 millones de personas salieron de la pobreza. Como continuación de la estrategia, el gobierno implementó el programa Brasil sin Miseria en junio de 2011. Este incluye nuevas iniciativas, la conexión de ayuda financiera directa, alfabetización, acceso a la energía y cisternas de agua. Se espera que Brasil sin Miseria tenga el mismo resultado que Bolsa Familia. Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Es de hecho el más desigual de los miembros del G20. Sin embargo, tanto la pobreza como la desigualdad han disminuido. Para ver qué tanto ha mejorado la calidad de vida en el país, resulta útil ver cómo se han cumplido en él los objetivos del milenio. El primer objetivo ya ha sido cumplido por Brasil. El porcentaje de pobreza extrema se redujo en un 21%. La universalización de la educación primaria también está muy cerca. El empoderamiento de la mujer se ha incrementado. La mortalidad infantil ha disminuido aunque no se ha llegado a la meta. La mortalidad materna y la tasa de fertilidad se han reducido. Gran cantidad de personas que padecen VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades reciben tratamiento, aunque esto sigue siendo un gran desafío. En cuanto al medio ambiente, Brasil ha logrado mayor eficiencia energética y ha reducido la tasa de deforestación, aunque esta debe ser reducida aún más. En cuanto a cooperación política internacional, Brasil ha sido proactivo y ha promovido especialmente la cooperación sur-sur. Aunque en algunas áreas Brasil ha superado las expectativas, está lejos de ser un país perfecto. El pobre brasileño ha mejorado su calidad de vida, pero aún le queda un futuro lleno de retos para cumplir.